Que no pase frío, que no pase frío en esta Navidad Un camión de pasajeros del servicio urbano chocó contra un vehículo estacionado, hechos sucedidos en el fraccionamiento Infonavit 2 de Ciudad Valles. El percance, de acuerdo a parte de las autoridades viales, sucedió este martes por la noche, en la intersección de las calles Trabajadores de la Construcción y Congreso del Estado. La unidad protagonista fue un autobús del servicio urbano con el número 33, cuyo operador se retiró del lugar de los hechos, para tratar de eludir su responsabilidad. Al acudir a tomar conocimiento, peritos de tránsito municipal verificaron que el carro afectado es una camioneta Honda Modelo 2005, la cual se hallaba estacionada frente al domicilio de su propietario, Mayolo Medina. Con información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios. Este 17 de diciembre, gran cierre de la campaña, Que No Pase Frío, del periódico El Mañana, y será con una espectacular función de lucha libre, como tú lo has visto en televisión, directamente del Consejo Mundial. Por primera vez en Ciudad Valles, Marco, Corleone, Blue Panther y Cerebro Negro, contra los Vipers, Hysteria, Maniaco y Ku Klux Klan. En lucha semifinal, la Escuela Vipers, se enfrentarán a los Chacales de Ciudad Valles. En la segunda lucha, Ciudad Valles vs. Ciudad Victoria. Y en la primera lucha estrella, Red Dragon y Corazón Nocturno, se enfrentarán a Gran Misterio y Demolador. Este evento será abierto con el show de travesuras. La entrada, un juguete o un kilo de ayuda. La cita es este domingo 17 de diciembre, en el Palenque de Gallos, de Ciudad Valles, en punto de las 6 de la tarde. ¡No faltes!